Voto no frívolo, sino un voto consciente, entiendes. Si la derecha se vuelve a montar en este país, no va a venir a darnos besitos y a regalarnos flores y a dejarnos hacer eventos en el obelisco. Si la derecha viene a este país, viene con todo, viene a arrasarnos, porque saben que en este pueblo ha madurado una idea de pueblo. Entonces, eso es lo que hay que decirle a los panas. Piensen en el futuro de la patria, piensen en ustedes mismos, identifíquense con su gente, reconozcanse y voten conscientemente por el comandante, porque este proceso lo que hay es que profundizarlo y darle más cancha para que sigamos transformados. ¡Gracias!